Escribe tu historia al caminar, fracasos y triunfos van a llegar, pero tu historia... Titi Plaza, ¿cómo estás? Elegantísima con tu abrigo de plumas en pleno verano-invierno. De pie, sintética por cierto, ¿ah? Sintética para mi vida. Porque yo no, claro, porque tú me conoces. Claro. ¿Qué haces por eso tan joven y regio, ah? Mucha quinoa. ¿Listos para ver La Herencia? ¿Cómo te sientes? Me muero de ganas de verla porque yo soy súper cinéfilo y me encanta la comedia, así que... De hecho, tengo mucha curiosidad con respecto a ver qué es lo que han hecho, ¿no? Saskia, ¿cómo estás? Feliz de ver La Herencia. Sí, de ver a Armando Machuca, que es nuestro amigo de toda la vida. 15 años lo conocemos, hemos trabajado con él. Nos hemos matado de la risa viviendo su humor y ahora queremos... Eso, matarnos de la risa otra vez, sí. Claro. Estamos emocionados de verlo, ¿no? En la pantalla grande. Emocionadísima de ver La Herencia. Bueno, con muchas expectativas, ¿no? Armando, que es mi amigo, está, me dicen, reluciente en esta película. Así que, nada, quiero divertirme y pasarla bien, ¿no? Ya emocionada de por fin verte en pantalla, ¿o no? Sí, estoy ansiosa, mejor que emocionada. Julio, ¿cómo estás? Bien, nervioso y ansioso. A punto de verte en pantalla. Qué miedo, qué nervios y qué nervios para todas las personas también que me van a ver en pantalla. ¿Qué? Pero va a ser un éxito, pues. En tres metros ya va a asustar a todo el mundo también. Bien, contento de estar aquí. A punto de verte en pantalla grande. A punto de verme en pantalla grande, sí. Emocionadísimo. Sí, ya no tan nervioso, siempre digo que nervioso no porque ya no se puede hacer nada, así que ya... Si está bien, está bien y si algo está por corregir, pues se corregirá en el siguiente, ¿no? Armando, ¿cómo estás? ¿Has rejuvenecido mágicamente? El pelo, ¿no? Todo el mundo me ha hecho eso. Es que bajé de peso y me corté el pelo. Yo me dejé el pelo, la ropa, la pela. Patricia Barreto, elegantísima, por favor. ¿Quién te ha vestido el día de hoy? Yo. Tú, tú misma has tejido así la ropa y todo. Sí, mi ropero, yo. Qué exitosa. Sí. Alessandra, ¿cómo estás? Elegantísima. Muchas gracias. ¿Qué ha vestido el día de hoy? Escudo. ¿Y el peinado y todo? Me lo peinaron por ahí. ¿Has intentado todos los colores ya? He probado con el morado y con el rosado, las puntitas están rosadas. Como pueden ver, las puntitas rosadas. Estoy con la pareja del año. ¿Cómo están? Claro, ¿no somos del año? Por favor. Qué bueno. Aunque aún no acaba el año, pero ya van a hacerlo. Estoy con el señor de la noche, ¿cómo estás? Muy bien, Mikael, gracias. Emocionado y muy alagado por tus palabras. Gracias por ser el señor de la noche. A punto de estrenar. ¿Cómo te sientes? Emocionado, con ganas de saber si a la gente le va a gustar la película, que es la meta. Liliana, ¿cómo estás? Bien. Emocionadísima de ya verte en pantalla. Contenta, sí, contenta después de tanto esfuerzo de toda la gente de producción, los compañeros técnicos, sí. ¿Tú cómo estás? Súper elegante. Me encanta cómo has venido vestida. Gracias, Mikael. ¿Qué tal? ¿Emocionada también? Sin palabras, te ha quedado sin palabras. Literal. Muy emocionada. Creo que siento que va a ser una linda película, que a la gente le va a gustar mucho y yo me divertí muchísimo haciéndola. Hemos visto el videoclip, la música ha sido un éxito, felicitaciones. ¿Cómo te encuentras? Bien, feliz, con ganas de ver la película ya, sí, es una emoción para todos, ¿no? Para todos los artistas. ¿Estás gustando los días desde que la comenzaron a grabar? En verdad, sí. ¿Te gustan las comedias? Me encantan las comedias, acabo de terminar una, bueno, macho peruano y ahora he venido muy bien acompañada a ver la herencia. ¿Te encantan las comedias? Me encantan las comedias, en verdad yo creo que uno debe ir al cine a divertirse. Me encantan las comedias, me fascinan las películas peruanas, sobre todo, ¿no? Como en resto somos críticos de las películas peruanas y nos gusta ver que cada día se evolucionan más y cada día son mejores, ¿no? Me gusta mucho la comedia y parece que es lo bueno que está pasando ahora, que se está produciendo más cine y más comedia, porque yo creo que el peruano también quiere relajarse, divertirse, pasarla bien. Y tú también estás súper emocionado de ver la película, súper emocionado por estar aquí. La nueva alfombra azul, para variar. No han venido azul, pero bueno, el jean, el jean. No, pero eso es el jean. Para conservar el estilo. ¿Has venido así con tu florecida azul también, para combinar con la alfombra azul? ¡A caramba! Sí, lo había pensado, desde que Ander, totalmente, me pregunté, ¿qué color es el alfombra? Y me dijo azul y dice la flor. Todo azul, a las medias. Correcto. ¿Para qué cambiar? Me encanta que este tratianas tengo, me fascina. Ansiosa por verme, por ver a todos, porque es una película hermosa lo que me han dicho, porque todavía no veo nada. Estoy con muchas ansias. Yo, bien, estoy emocionado por ver la película que yo he hecho. Pensar, trabajar con este elenco, la producción. Como lo dije una vez, era como para sacar cuaderno, lapicero y aprender. Bueno, fueron dos semanas, en febrero, en pleno verano, muy divertidas. La mayoría que trabajamos en la herencia éramos amigos, así que nos conocíamos. Y con Gastón, muy buena onda, me empata también de varios eventos, de varias chambas. Así que ya sé si vas a hacer una película con tus patas y eso siempre le agrega algo, ¿no? Súper emocionado de verte por fin en pantalla grande. Sí, pues, ¿no? Es la primera vez. Estoy emocionado, estoy agradecido por la oportunidad, ¿no? Y creo que la gente va a disfrutar, es una historia bien tranquila, zanahoria, monstrua, así que chévere, vengan. ¿Cómo estás? En todas estás, te veo en todas partes. Ay, sí, estoy trabajando bastante este año. Sí, sí, pero de verdad. Sí. ¿Estás emocionada de verte en la película? Sí, tengo una pequeña escena, tengo un pequeño personaje, se llama Veronique. Y es una chica bastante como desinhibida, superficial, otras cosas distintas a las que he hecho. Me gustó mucho, por eso lo acepté, me divertí bastante. ¿Feliz ya de ver la película? Sí, de hecho, bueno, imagínate que la filmamos en enero, finales de enero, pasó un montón de tiempo. Yo no la he visto, algunos de mis compañeros ya la vieron, yo sé, pero yo no. Así que, de hecho, me muero ganas de verla y de reírme y más que nada que la gente la disfrute. ¿Cómo te sientes? ¿Ya feliz de verte en pantalla? Sí, pues no, no he visto nada, no he visto nada. Quiero que me sorprenda la película, como a todo el público, creo que le va a sorprender una película bonita, bien hecha, con mucho cariño y artistas geniales, ¿no? Y acá hay unos grandes actores peruanos de los cuales aprender, así que estoy súper feliz de estar acá. Ha sido divertido, ha sido exigente también, porque obviamente tienes que estar tratando de estar a la altura de los compañeros y además tienes a muchos colegas, actores que son improvisadores, entonces tienes que responder también a ese nivel. Sí, es muy divertido, muy divertido. Tengo un amigo, Julio Díaz, que también está ahora debutando en esta película. He hecho tres, estoy grabando la tercera. Y es muy lindo, es muy lindo pertenecer a este elenco tan hermoso. Se maneja comedia, entonces como ellos se conocen ya hay un ritmo, hay un tempo para la comedia que está alucinante y ahí estaba yo aprendiendo. ¿Y cómo ha sido trabajar con este elenco de actores? ¿Te ha gustado? Sí, porque enseñan cómo actuar y yo, yo trabajaba bien, pero ahora trabajo mejor por ellos. Esa dos semanas me he matado de risa un montón. Además es muy gracioso porque, pero el pelo fue para la película, pero para las fotos ya me había cortado el pelo. Entonces me pusieron unas extensiones que es una especie de Tupac Amaru salsero extraño, pero ya, acepto. Aparte, Gastón es un amigo mío y estoy muy feliz de que la película ya está, ya está lista, ya. ¿Tú también estás recontra feliz ya de verla en pantalla? Claro, se me va a caer la baba, ¿no? Como ahorita. Sí, es un éxito. Aparte todos son muy buenos comediantes. Está Cristian Isla, está Armando Machuca, son unos genios en verdad. Un leico a mí bien diferente, ¿no? Tienes un Cristian Torsen, tienes un Armando Machuca, Jesús Zamora, tengo, Clara Damer, o sea, muy buenos actores. Entonces, feliz, feliz de estar con ellos. Que ya se estrene y que la primera semana tenga que tener la acogida que tiene que tener para que se pueda permanecer más en cartelera, es lo que necesitamos, más apoyo. Y contenta de que Gastón esté haciendo esta película. Bueno, yo la he pasado súper bien, súper bien. A mí me tocó trabajar sobre todo con Jesús y con Aldo y Garabazo, porque son gente muy generosa, ¿no? Es un elenco nutrido. Isla es un capo, Machuca es un capo, Dios mío. ¿Cómo aprendo con él? Es muy bueno. O sea, de verdad me parece que hay un elencazo. Y Gastón es un tipazo. Yo creo que el público va a ver de la película anterior que hizo, que fue el guachimán, a esta. Bueno, hay un en medio que todavía no se ha visto, pero ya la verán después. Pero hay un avance como director y como propuesta gigante, ¿no? Gigante, gigante. ¡Le va a gustar! ¿Una vez así tú en tu familia estás mechado por la herencia, así como en la película, no? No, afortunadamente no. Felizmente no, aún no ha llegado el momento. No, no hay nada que disputarse en realidad. ¿A ti qué te gustaría heredar, por ejemplo? Lo que a todo el mundo le gustaría heredar. Y no quisiera heredar lo que nadie quiere heredar. No quiero heredar deudas y me encantaría heredar así toda la plata que imagino quieren heredar todos los personajes de la película, ¿no? ¿Y a ti qué te encantaría heredar, por ejemplo? Dos ambas que me dan masajes, ¿no? ¿Y a ti? Bueno, dos ambas. Es que nosotros creemos en la pareja, entonces los ambos tienen que estar emparejados con las ambas. Claro, claro. Esposos tienen que ser. Todo completo, el paquete completo. ¿Y a ti qué te gustaría heredar, por ejemplo? A mí me gustaría heredar todos los viajes del mundo. Que me digan, ¿sabes qué? Toma, pues viajar todo lo que te dé la gana. Estaría bueno heredar una fortuna que no sea solo dinero, ¿no? Heredar una fortuna cultural. Eso estaría bueno. A mí me gustaría heredar una buena... Y dar de herencia también eso, ¿no? ¿Y ya tienes así marcado en tu mapa a donde quisieras ir? Sí, sí, sí. Voy a comenzar este yo con Centroamérica y me quedo por allá un buen tiempo. Unos tres meses, por lo menos. Bueno, esperemos que te den esa herencia, pues, para verte en tus fotos. Heredeme. Definitivamente tener un tío famoso que nunca lo conocí, que sea un millonario y no tenga familia y diga, esta herencia es para Andrés. Te peleas así como en la película. De todas maneras, algo, me reparto, ¿no? Algo ha de caer. La verdad es que somos millonarios, Toma, esta es tu herencia, ¿no? De frente, tú. Igual entiendo que las herencias generan, es como las competencias, ¿no? La familia, así como en la película, ¿no? Hay un dinero, o que sea un sol o que sea un caramelo de limón. Todos quieren agarrar eso, entonces, claro. Es como piñata. Genera mucha diversión, para mí eso genera humor, la angurria, la emoción. La piñata, a mí se acordó de la piñata, sí, terrible. Hasta las mamás, ¿no? En los juegos de niños, sí. La mamá es peor en las piñatas, ¿no? Que empuja a los niñitos. Anda, anda, no, mamás, son puras porquerías. Anda igual, anda igual. Pop art, pop art. Primero les mando un beso, los invito a que vengan a ver la película La Herencia con un gran elenco nacional. E internacional también, porque está Corina, que es venezolana, ¿verdad? Invitamos a toda la gente de pop art que venga a apoyar el cine nacional y que venga a ver La Herencia, que es una comedia que va a dar mucho que hablar. Además, está súper divertida, según he escuchado, y hay unos actorazos perfectos. Los espero. Hola, yo soy Saskia. Yo soy Lele. Queremos invitar a toda la gente de pop art a ver La Herencia, para que se maten de la risa. Invito a todos los fans de pop art a ver La Herencia, que estoy segurísima que les va a encantar. Ojalá me también. Invitamos a todos los fans de pop art a que vayan a ver la película que es otra bacanaza, La Herencia. Este 23 de julio no se la pierdan, La Herencia. A todos nuestros amigos de pop art. Vamos a estar en todos los cines, así que ya lo saben, La Herencia. A todos los fans de pop art, los invito a que vayan a ver la película La Herencia. En tu ciudad seguramente hay un cine y seguramente está La Herencia, así que anda a verla porque te vas a vacilar una navidad en 28 de julio. Muchas gracias. A todos los fans de pop art, La Herencia, ya en todos los cines, en todos los cines, ya tienen que venir a verla de una vez. No se la pierdan, apoyen el cine nacional. La primera semana es muy importante para que la película se mantenga. Todos pueden ir a las salas del cine a ver La Herencia. Espero que les guste, que se diviertan y que disfruten de nuestro trabajo. Todos los amigos de pop art, no se pierdan La Herencia. Una película familiar para toda la gente, una comedia. Si quieren divertirse, que sigan pasado un bonito momento, vean La Herencia. Pop art, no se pueden perder La Herencia. Les vamos a dejar una gran herencia. Humor, risas, cine peruano, actores regios, linda música. Qué mejor herencia que esa. Bueno, dinero también, ya, si quieren, pero este es el preámbulo a una mejor vida. Invito a todos los fans de pop art a que vengan a ver La Herencia. En verdad, estoy completamente segura que va a ser un éxito y está súper graciosa. Bueno, invitamos a todos los fans de pop art a que nos vengan a visitar, a que nos vengan a ver aquí a la película La Herencia. Es familiar, es para que se diviertan, para que pasen un rato bonito, agradable. En familia. Van a llegar, pero tu historia no va a acabar.